Mujer hispana de Arkansas es condenada a 5 años de prisión después que causó la muerte de un bebé de 8 meses de edad. La mujer será deportada después de cumplir su condena. La policía de la ciudad de Rogers dijo que Melisa García Rivera de 21 años de edad, quien tenía a su cargo el cuidado de la bebé de 8 meses y que también cuida por lo menos a 6 niños más, fue condenada a 5 años de prisión y a 5 años de sentencia suspendida y se cree que al término de pagar su condena será deportada del país. La madre de la pequeña víctima, Melisa Homer, dijo en la corte que perdonaba a García Rivera por lo que le había hecho a su hija y que el castigo más grande será que García Rivera estará lejos de su pequeño hijo a quien ama y la necesita. García Rivera dijo a las autoridades que puso a la niña en una cuna boca abajo y sobre la bebé puso almohadas y cobijas. Una hora más tarde, García Rivera regresó a revisar a la niña, pero ésta ya no respiraba. García Rivera dijo que se sentía frustrada con la niña. La policía dijo que el peso de las almohadas y las cobijas era de por lo menos 7 libras. El cargo que García Rivera enfrentaba era de homicidio voluntario, un crimen de felonía clase C. García Rivera dijo en la corte que nunca fue su intención matar a la niña y que lo lamenta mucho. García Rivera se encuentra recluida en la cárcel del condado de Benton.